Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Valhalla Para el que se perdiera el capítulo anterior, os lo dejo por aquí Recordaros que estamos haciendo directitos fresquitos todas las noches Así que suscribíos y dadle a la campanita para no perderos ninguno Bueno, ya me caí un mes y os dejo que disfrutéis de este nuevo vídeo Y ahora, nueva misión huérfanos de las ciénagas Enciende la almenara, vamos a pasar encendiendo la almenara Que está allá arriba, vale, vamos a ver por aquí que hay Aquí hay una puerta, vamos a ver si hay algo bueno Un cofrecito, bueno, es Que nos da una runa menor, cuero y hierro El hierro siempre nos viene bien, para mejorar la arma Yo siempre lo voy comprando porque no lo farmeo O sea que Tampoco sé cuántas monedas me quedarán Tendré que ir vendiendo cosas ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¡Tío, la serpiente! ¡Ah, no ha muerto! La tengo ahí empalada y no ¡Hostia, qué susto, la serpiente! Y no me ha dado nada, ¿no? Nada Vale, vamos a subir a encender la almenara Vale, pues ya estamos aquí Hay un tío a recoger llave Una carta No me queda mucho tiempo, unas pocas horas a lo sumo Este lugar me sirve tanto como cualquier otro Podré gozar de una hermosa vista de la puesta de sol O incluso de la luz de la estrella si logro aguantar hasta la noche He conocido a muchos que temen morir solos Pero ahora que yazgo aquí, mientras escribo Veo que no hay nada que temer Al fin y al cabo, es una travesía que todos debemos emprender solos Sin nada ni nadie que nos acompañe Así pues, a quien quiera que me encuentre Le dejo la llave de mi hogar Con la esperanza de que todo cuanto dejo atrás Puede hallar un nuevo sentido Vale, pues nos ha dejado una llave Esta de aquí Llave de Mildertun O Mildertun O yo que sé Y eso está ¿Dónde está Mildertun? Ah, mira, es aquí No, este es Merdeburg Ah, pues Mildertun Es donde estamos ahora mismo O sea, una de las casas tiene una llave Vale, pues ahora la buscamos Vale, vamos a hacer esto Y con esto ya se ilumina todo el paisaje No se lo creen ni ellos, pero bueno Brillante lobo de la rama Y guía hasta casa a los guerreros de Soma Brillante lobo de la rama ¿Cómo os quedáis? Vale, ahora tenemos Encuentro y rescata a los consejeros de Soma Tres Tenemos que rescatar a tres consejeros Que al saber dónde están Y tenemos una llave de una casa Que no sabemos cuál es Ahí hay dos cosas azules, lo mismo hay No, ahí no es Y esta casa está abierta Sé lo que estás pensando ¿Qué estoy pensando? Es insensato buscar a tan pocas personas en las ciénagas Dijiste que esos soldados eran los mejores Eran vitales para recuperar la ciudad ¿Eso has dicho? ¿Piensas que eso es insensato? En absoluto Ah, pues todo Yo sí Tienes aspecto de ser alguien a quien le gusta la soledad Un viajero solitario Para quien los soldados no son más que despojos de la guerra Si tú lo dices Estos guerreros no son solo una espada y un escudo Son mi familia Esta semana ya he perdido una ciudad No voy a perderlos Claro que no vas a perderlos Si para eso voy yo Lo entiendo Si aún siguen con vida Los encontraremos Vale, diario de Soma Hemos acampado para tratar a los heridos Yo misma cuidaré de cada uno de ellos Y veré quién debe descansar Y quién está todavía sediento de sangre Antes de que anochezca Reuniré a los guerreros que quieran Y puedan luchar Y buscaré a mis más leales consajeros Siguen vivos Mi corazón lo sabe Y cuando nos hayamos reagrupado Recuperaremos Cambridge Nada se emprendrá en nuestro camino Bueno, yo sigo buscando Sigo pensando ¿Dónde cojones Esta Bueno, rompe todo esto Para que no me dé nada Venga ya Si tengo una llave de una casa Bueno, aquí hay Sumonistro Eh Raccionar al máximo, hombre Ya era hora Vale Sigo cogiendo cosas Pero no veo Ninguna casa Con una llave Pues no hay más casas O sea que las casas Se las han cargado La llave no vale para nada Vale, pues listo Vámonos Eh Tenemos que ir a Vamos a ver Pues mira Aquí están los tres Enfrente Ahí, ahí Ahí Pues nada Pues vamos para allá Ah, mira Aquí hay una casa Alejada A ver si es esta casa Pues tiene cerradura Pues sí Si parece que fuese esta Y tenía un cofre Con plata y suministro Hombre Gracias Gracias amigo Por tú Ah, y un ópalo Comida que la llevo al máximo Oye, pues ha sido una buena Aunque bueno Podría haber Aunque no tuviera llave Puedo ir por aquí, ¿no? Sí O sea que daba igual Bueno Pues ya está Oye, ¿qué es eso? Un jabalí Mata acá al jabalí Antes picheé el jabalí más grande que yo Y viene otro Madre mía Pues no hay que darle golpes Son más duros que los jabalíes del huevo Ven, ven Ven aquí Venga Bueno, pues ya voy yo Escuche Ahora, ahora ataca Me cago en todo Bueno Mira Te pego flechazos, tío Vale Pues listo Venga, vamos a ir Vamos a buscar a tus colegas Están por aquí, hemos dicho, ¿no? Bueno Más para allí Vale Ya tengo la comida entera O sea que no me hace falta cazar Venga, hasta luego Cervatillo Un zorro Qué guapo Y... Que me voy, que me voy Vale Enfrente Es justo enfrente O sea que no creo que haya falta Ni llamar a Dracar Por aquí Yo creo que llegamos Vale Allí Hay que pasar Este río Y el Dracar suyo será Será acá el que están callados Pero bueno Vamos andando Nadando ya está ¿Qué más da? ¿Qué más da? Vale Aquí estará Uno Sí, aquí hay uno Logos Lo han rodeado a alguien Sí Debo tener cuidado Seguramente Claro, estarán rodeando a aquel Vamos a ver si con eso Los mato No El lobo sigue ahí vivo Bueno, vamos a dispararle Sí, ven Si no te queda ya nada de vida Ven aquí ¿Hay más? Sí Por ahí viene otro Hostia Vaya hostia Me ha dado Vale Vale, está Aquel de arriba Tiene que ser su Su compadre Su compañero De este Y se ha cargado varios lobos Del de arriba Pero aquí han matado Han matado varios Ahí hay otro lobo Cuidado Cuidado Hostia Vaya Vaya Uff No me ha casado un poco Vamos Uno menos Hostia Pero es que no sale Ni cuando ataca Tío Vale Otro menos Me falta el blanco este Vale Listo Ya están todos Uff Vale Vale chaval Ya puedes bajar Yo creo que ya están Ya estamos todos Onda Mira Esa Las setas Esa dan adrenalina ¿Esta es tu colega? Sí Revivir Pero si está vivo Galin Hombre Tienes mal aspecto ¿Qué ha pasado? Los sajones me obligaron a adentrarme en la niebla directo hacia unos batidos Hostia Y ahí hay más lobos O sea que Hay que darse Prisa Irse Sí Pero a duras penas Aunque con la bendición de Odin y Freya Mis hombres estarán dándose un festín con los dioses O sea que han muerto todos Vale He levantado un campamento cerca de aquí Una almenara lo señala Ve y descansa Eivor y yo buscaremos al resto Vale Volveré al campamento Vale Pues entonces tengo que Vale Lo siguiente está Recto para la izquierda Vale Cuidate del resto De la forma que solo Freya sabe hacerlo Vale Pues venga tío Vete y descansa Que ya me ocupo yo de todo No te preocupes Galin es una persona muy seria Sí Hostia ¿Eso qué era? Siempre tiene los dioses presentes Igual que un árbol surras Los otros están por aquí De mucha importancia a sus creencias Pero nos consuela saber ¿Dónde están? Vale Aquí a la izquierda Car Allí será En la que hay enmarcadero Y ese será su dracar Ahí hay un caballito Dos, tres caballos Aquí no tiene pinta de que haya lobos Esta cabaña está rodeada de sajones Eh, sajones Cuidado Creo que este es el dracar de Birna Me cuesta distinguirlo Y tú has costado No, que emociones Toma, hombre Toma Me han visto Yo iba a ver si me podía esconder Toma 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 Venga, ustedes también quieren atacar Ataca Hostia Viene un elite Eh ¿A quién está dando este? Vale Joder, ahí encima te maté un lancero Anda, anda que Joder, qué asco Me dan el lancero En serio Toma, hombre ¿Qué ha pasado? Ah, que le he dado al estar sin querer Madre mía, tío Los lanceros Mejor no coger el escudo, tío Es mejor Esquivar Sin duda Ala, empalado Ah, que hay más Vale, aquí hay seta de adrenalina Vale, ya tengo la adrenalina a tope He cogido eso Y aquí te van de estar Correcto Aquí hay Me había parecido oír a alguien barriendo ahí fuera No se nos ha dado mal Estaba pensando en fundar una nueva ciudad Esta casa sería la primera Eh, hay un tesoro ahí abajo He levantado un campamento cerca A los pies de una almenara Lo veremos allí cuando encuentre al resto Mira cómo se baja ahí abajo Y a ti también, rayo de sol Nada Ahora iremos al campamento Cuando volváis me encargaré de que todo el mundo esté cantando y bailando Eh, bueno Ah, es que pone aquí Antigua carta romana Eh, estimado Graciano Tu actuación en la batalla de Andrianópolis fue desafortunada Pero aquí el ejército te es leal Queremos marchar sobre la Galia y defenderla Pues muchos de nuestros hombres nacieron en ella Los soldados echan de menos tu inspirador de discurso Y el joven ardor que la imbuye en el campo de batalla Por favor, reúnete conmigo En Ludum Ludum Cuando antes De nuevo cruzaremos planes para la conquista de Tracia Magno máximo Oye tío, dejad de llorar ya, tío Y vámonos Vale, hay un tesoro Aquí abajo ¿Cómo se llegará ahí abajo? Vale, hay gente Hay más malos ahí Y vamos a ver si podemos coger ese tesoro A ver si hay algún Algo que baje por aquí Eh, tracciones Buenas son Ah, mira aquí Ah, mira aquí Vale, fuera la serpiente Aquí en Inglaterra hay muchas serpientes Zica, eh Vale, me ha dado hierro y cuero Eso era lo que había, ¿no? No hay algo más No Pues nada, vamos a buscar el tercero, ¿no? Y ya acabamos ¿Por dónde se sube? Por ahí Uh, como llueve Vale, el tercero Está justo por donde vamos por aquí Venga Por aquí A ver si era ahí enfrente A ver Sí, justo aquí Por ahí enfrente Pues vamos por el último consejero A ver si así nos deja en paz Y se hace nuestra aliada Ahí ya tenemos Uno nuevo El primer aliado De De nuestro S ¿Un grupo de qué? ¿Qué ha pasado? Vale, ahí hay uno Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Vale, yo creo que a aquellos tres Les puedo dar con el ataque Este No No podía Y me he gastado La energía Me cago en todo Vale, vamos a darle este En la cholilla Y no lo mato En serio no lo he matado No, ya nada Ya ni sigilo ni nada Ya lo bestia Campamento de las tierras bajas Vámonos Este sin escudo Anda va Sin escudo No dura ni Hostia Vaya 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 Tajo A veo Toma Pichotón Listo Por aquí ya estamos Vale, me falta un arquero Que está por ahí Míralo Ven aquí Hostia Pero si la ha pasado Por la cabeza Toma Hombre No hace falta Al arco Al otro Allí Fuera 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 el escudo Aparcado Y creo que ya estarían todos ¿No? Falta alguien No, ahí hay un tesoro Vale Ahora lo cojo Voy a saquear todo esto Adrenalinas a tope Todo saqueado El tesorito A ver es que tiene el cofre Pues supongo Materiales ¿No? Cuero y hierro Ah, perfecto son Que yo no No farmeo Vale, aquí están Tus coleguillas Vamos a desatarlos Ah, bueno Ya está Pues todos Salvaos Vamos Ya estamos los tres Vale Ahora tengo que ir Al campamento De Soma ¿Habrá algo más? ¿Algún tesoro por aquí? Algo ha vibrao Pero no lo veo Bueno, hay comida Que lo llevo todo Flachas también O sea que nada Vale, el campamento de Soma Está Eh... ¿Dónde está? No lo sé Voy a seguir esto Es donde hemos estado antes Pero no lo veo Vamos a ver si en misiones Muérfano de la ciega Veo al campamento de Soma Pues eso Márcamelo ¿Dónde está? Ahora Aquí enfrente Vale, pues podemos ir andando Tampoco Vamos a llamar a Dracar Para eso Vamos a ir al campamentico Hostia, eso Ah, es el fuego Joder, sí que se ve desde aquí Tío Qué guapo Se ve un montonazo No ha quitado la niebla Tampoco hay Pero Pero se ve chulísimo Cuche Además El fuego Baja desde abajo Cosa más rara Se ve aquí abajo El fuego Y aquí abajo no hay Ah, bueno Hay una lumbrecilla Será eso Salta ya Salta Salta, hombre Vale, vamos a ver a esta Ey Ya estamos aquí Vamos Bueno Pues cuando quiera esto cargar Ahí estamos Todos los soldados Han acudido a la luz De la almenara Mañana habremos recobrado fuerzas Y podremos recuperar Nuestra ciudad Perfecto Todavía no he hablado de eso Con Liz, Birna y Galen Tras los errores Que he cometido Me preocupa Lo que piensen de mí Hombre Estarán agradecidos Le hemos salvado la vida Solo importa que los lideraras A partir de ahora Estarán ocupados pensando en enemigos Son vikingos Estarán pensando en En matar A los que le han Quitado la besa Pero bueno Yo creo que deberían estar agradecidos Te agradecerán que arriesgaras la vida Buscándolos Yo lo haría Vale, vamos para allá Por el martillo de Thor Me alegra que estemos juntos Pese a todo Uy, esta tiene cara mala follada Está cabraillo Desmejorado Desmejorado No lamentes la muerte de tus hombres Nos estarán esperando en el salón de los caídos Cantando en tu honor Gracias, Jarl Scona Lee Podrías con cualquier tempestad Me alegra estar de vuelta, Soma Y unidos Quiero que sepas que te seguiría hasta el corazón de la tormenta Si lo pidieses Así me goza Virna Es un alivio que estés viva Es un alivio estar viva Muchos cayeron en combate Pero aún los tengo a vosotros Eso me convierte en la guerrera más afortunada de Midgar Y Eivor Has demostrado de sobra tu valía Ayúdanos a recuperar nuestra ciudad Y habrás ganado una aliada Cuenta con mi espada Por Cambridge Vale, perfecto Pues ya está Por lo hago yo todo No pasa nada Y al romper el alba Reconquistaremos Cambridge Yeah, ese Cambridge Pasa la noche con nosotros Dispón de cuanto necesites De lo que necesites Vale Hombre, no me voy a ir Para volver Eso está claro Me quedo aquí Pasaron el día y la noche Ahí, ahí Estírate La pasa solo al final Vaya tela Que paracelilla Paracelilla Misión completada Huérfanos de las Cíanagas Vale, perfecto Otro dos puntos de habilidad Pues nada chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que lo hayáis pasado muy bien Y lo demostréis con un buen like Os agradecería muchísimo También Que os suscribierais Le dierais a la campanita Y cualquier cosa Me lo dejéis en los comentarios Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao